hola hola saludos cómo estás bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar la manera de cómo conocer el significado de una palabra al instante mientras lees en internet a veces estamos leyendo un artículo en internet una noticia o algo y no conocemos el significado de la palabra y yo te voy a mostrar aquí la manera de cómo conocerla al instante sin necesidad de abrir otra ventana e irte pues a google a buscar el significado voy a abrir un artículo en google chrome aquí en mi teléfono como pueden ver lo tengo aquí pues abierto vamos a hacer que lo estamos leyendo en realidad pues vamos a leerlo estamos aquí y voy a encontrarme pues con palabras que de pronto se me hacen extraña y quisiera conocer el significado obviamente yo las conozco pero quiero pues hacerle la muestra de cómo van a ser ustedes cuando estén en un artículo y encuentren una palabra que no sepan vamos a seleccionar esta palabra que está aquí dice marqueteros la voy a seleccionar y me aparecen tres opciones yo le voy a dar a los tres punticos que me aparecen y voy a darle búsqueda en la web apenas le doy clic en búsqueda en la web automáticamente se me abre el significado de esta palabra nuevamente me devuelvo al artículo como pueden ver rápidamente me devuelvo el artículo y sigo leyendo normalmente sigo leyendo y mientras sigo leyendo obviamente se me van a aparecer palabras o expresiones que no conozco su pues un significado al seleccionar la vamos a seleccionar nuevamente pues vamos a seleccionar esta que está aquí esta que dice sentaron vamos a seleccionar la nos aparece nuevamente tres opciones y vamos a darle buscar en la web cuando buscamos en la web automáticamente se nos aparece todo relacionado a esta palabra dice poner a una persona sobre un asiento es el significado de sentado y seguimos leyendo y pues obviamente vamos a buscar pues esta palabra boomer la buscamos y automáticamente se nos aparece todo relacionado pues con esta palabra en internet nos devolvemos nuevamente el artículo seguimos leyendo y así es como vamos a buscar pues una palabra el significado de una palabra rápidamente mientras estamos leyendo en internet esto lo hacemos en google chrome no sé si los demás buscadores tengan pues esta opción pero aquí lo estoy haciendo en google chrome el buscador pues más utilizado y así esa es la manera de cómo conocer el significado de una palabra al instante mientras leemos en internet vamos a seleccionar tropezón automáticamente vamos y se nos aparece todo relacionado nos devolvemos el artículo y seguimos leyendo eso es todo amigos espero les sirva este tutorial si te gustó compártelo dale manito arriba suscríbete a mi canal sígueme mi página de facebook y nos vemos en otro chao